Un saludo para los peregoneros, un saludo en mi corazón Atención Somos cristianos y somos mexicanos Guerra, guerra, José López Obrador ¡Viva México! Voy a hablar como va Si un chavo que tiene 20, 21 años Que dejó de estudiar por alguna circunstancia y no trabaja Es esto, no hay otra No hay otra Si un chavo dejó de estudiar en este país Bueno, pues hay escuelas técnicas Estudio para carpintero Estudio para plomero Yo que sé que hay muchas formas de estudiar A mí no se me hace justo Que a estos jóvenes se les están pagando 3.600 al mes Cuando hay jóvenes que sí estudiaron, que sí se prepararon, que sí trabajan, que no llegan a esos niveles Pero bueno, eso es lo que yo pienso y estoy hasta la madre de ese programa Del programa Del programa de los niños Tres años No había la facilidad para obtener mis estudios Porque había muchos gastos Tengo 20 años De antes me imaginaba ser maestra de preescolar, pero ahorita quién sabe Como mi papá ya está grande de edad Pues no tenía la posibilidad para estudiar más Cuando yo crecí, decidí salir a estudiar Lo económico era mucho Cuando pagas colegiaturas, pues no me alcanzaba Muy buenas noches mis sistemados pregoneros Bienvenidos a una nueva transmisión más Es un placer nuevamente estar con ustedes Irving Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Pregoneros Como ya hemos visto Frena Un movimiento a cargo O más bien Con su líder Gilberto Lozano Lo único que ha causado En los simpatizantes Es que tengan este tipo de comportamientos Personas que la verdad Lamentablemente ven mal Que se apoyen a las personas más necesitadas Estos programas que se llevan a cabo por parte del gobierno De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Los programas de bienestar Tienen su razón de ser La razón de ser es poder apoyar a todas esas personas Que en su momento No se les volteaba a ver No se les apoyaba Y por tal motivo, señores No podían desarrollar esos sueños que ellos tenían Que estos apoyos Estas becas que se les dan a estas personas No son mal empleados Mucho menos mal utilizados Así que, la verdad Qué desafortunado Qué desagradable Que este tipo de personas Piensen O más bien Quieran desaparecer Este tipo de apoyos Yo no sé qué piensan Al contrario También otro de los beneficios Que ha tenido Ahorita durante la pandemia Que estamos viviendo Estos apoyos A los adultos mayores Les ha ayudado Les han adelantado meses Para poder ayudar Y no tengan que estar exponiéndose A salir a la calle De igual forma Porque es una realidad Que mucha gente Pues no tiene ahorita ¿Y de dónde? Entonces estos programas En la medida de lo posible Están ayudando También la vez pasada Les había comentado O les narré Una historia De unos jóvenes Que Yo puedo cerciorar Que son jóvenes Que están utilizando Esa beca Y les está ayudando A cumplir su sueño Ante todo eso Les muestro Este video Para que vean A estas personas Que están muy agradecidas Con todos estos apoyos Que se dan Por parte del gobierno federal Trabajo Desde a los Ocho años Nomás terminé Mi secundaria Siempre he querido Estudiar más Pero no Por falta De económico No había Trabajo Y tuve que salir No me gustaba No, mis hermanas Nunca salieron Ni mi mamá Nosotros Nos dedicábamos Solo aquí En la casa Las mujeres Casi no Casi no decían Nada Así trabajando En el campo Que las creencias Son diferentes Las costumbres Y aquí La mujer Cuando se casa Está en el hogar Y no son De salir a trabajar Llegó la técnica A preguntar Que necesitan A jóvenes Para que puedan Entrar en el programa Como becarios Y yo le hice La pregunta De que si puedo Entrar Y así cuando Me enteré Sobre ese programa Soy la técnica Social Una tutora Que está Intentando Capacitar A los becarios Y a las becarias En ciertos aspectos Mi capacitación Es de asesoría Social Supervisar A los sembradores Que trabajan Que si estén Limpios Sus parcelas Con los sembradores Pues ellos me tratan Con respeto Y yo igual Los trato Con respeto Tengo que aprender A hablarles A explicarles El plan de trabajo Y si ellos No cumplen Pues ahí Hay una Diferencia Y tenemos Que quedar bien Si ellos No salen bien Nosotros también Salimos más Ya antes Era No hablaba No platicaba Con la gente Ahora sí Ya busqué Amistad Así que entre ellos Trabajamos en equipo Ni uno hace más Ni uno hace menos Te das cuenta Tú como mujer Que también vales Como un hombre No todo el tiempo Pues uno tiene Que depender De su esposo Sino que tiene Que buscar Las formas Las maneras De cómo salir adelante Es muy importante Las siembras Porque más adelante Es un futuro Que puedas cosechar Ellos pues no terminaron Sus estudios Como de ser Están dando Una oportunidad Nos van a dar Un certificado Nosotros podemos Obtener un trabajo Acerca de este De lo que nos Capacitamos Aquí me gusta Porque tengo Mi familia Me siento más Libre Podemos informar Que han sido Beneficiarios Forman parte Del padrón De beneficiarios Desde 2019 Y ahora 2020 1 millón 435 mil Jóvenes Aprendices Por género 58% Son mujeres Y 42% Son hombres Este es un Porcentaje Que más o menos Se ha venido Manteniendo Desde que iniciamos En enero Del año Pasado Aquí podemos ver Que también Más o menos Es una tendencia Entre 50 y 50 Tenemos 48% De aprendices En zonas urbanas Y 52% En zonas rurales Justamente Aquí en este Extracto Del documental Vimos una experiencia En la zona Rural Donde muchos De ellos Están capacitando Y están regresando Al campo La presencia De aprendices De grupos Históricamente Discriminados Aprendices Con discapacidad Se han incorporado 6 mil 218 Aprendices En municipios Indígenas 180 mil 736 En 622 Municipios Del país Aprendices En zonas De alta Marginación 204 mil 777 En 488 Municipios Del país Y aprendices En zonas De violencia 335 mil 433 En 240 Y por parte De la titular De la Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Luisa María Alcalde Dando unos datos Certeros Y también Mencionando Cómo es que Estos apoyos Estos servicios De bienestar O más bien Programas De bienestar Han tenido Sus frutos Personas Que la verdad Valoran Porque quieren Salir adelante Eso es lo que Está viendo El presidente Que hacía falta Desde hace muchísimo Tiempo Ahí Nadie Volteaba A verlos Y ahora Ven mal Que se quiere Apoyar a este Tipo de personas Que lo necesitan ¿Qué clase De personas Se necesita Hacer Para ver Esto Como algo Malo? Nada más Es un comentario Aprovechando Que se está Tocando Que se está tocando El tema De la Titular De la Secretaría De Trabajo Salió una Nota Que llamó Muchísimo La atención No sé Si ustedes Recuerden Que hace Una semana Se le Cuestionó Al presidente De la República Sobre que En la Secretaría De Economía Se les Estaba Quitando Los equipos De cómputo De hecho Comentó La reportera Que hasta Se les estaba Cobrando Cuatro mil Pesos Para poder Trabajar Y tener Ahí su equipo Cosa Que el Presidente De la República En su Momento Lo Desmintió Y sobre Todo Diciendo Que no Caigamos En este Tipo De Amarillismos Sale Esta Nota Hablando Sobre Lo Mismo Sale Esta Nota Que les Estaba Comentando En Donde Dice Textualmente Secretaría Del Trabajo Retira Computadoras A Trabajadores Y se Les limita El Consumo De Agua Y Electricidad Vean Ustedes Nada Más Con Que Tipo De Notas Salen Ahorita Les Digo Que Nada Más Buscan Este Amarillismo En Contra De Todo O Todos Los Que Tienen Que Ver Con El Presidente De La República Digo Tal Vez Si Estoy Equivocado Tal Vez Si Estoy Equivocado Si Hay Alguien Que Sepa O Trabaje Ahí En La Ciudad De México Y Sepa Que Esto Este Pasando Realmente Pues Que Los Pongan Los Comentarios Para Eso Se Hace Este Tipo De Noticias Para Que Se Desmienta Si Es Una Realidad O Es Una Mentira Por Eso Nosotros Nos Tomamos La Libertad De Mostrarlo Pero Ahora Si Se Trata De Una Mentira Vean Con Que Tipo De Babosada Salen En Donde Ahora Resulta Que Hasta La Secretaría De Trabajo Sin Agua Los Quiere Dejar Ahora Ya No Son Computadoras Ahora Le Están Aumentando Que Les Van A Quitar La Electricidad Y También Hasta El Consumo De Agua Todo Esto Porque Ellos Comentan Que Es El Plan De Austeridad Por Dios Si No Se Trata De Ser Alguien Autoritario El Presidente En Ese Momento Lo Comentó Por Favor No Quieran Hacer Amarillismo Este Tipo De Temas Lo Que Él Llama La Austeridad Republicana En Donde Está Directamente A Los Funcionarios Públicos Pero Eso No Significa Que Los Trabajadores No Se Vayan A Quedar Sin Equipo De Trabajo Esa Una Total Mentira Pero Nosotros Y Les Digo Presentamos La Nota Si Ustedes Saben Que Es Una Realidad Pueden Poner Los Comentarios Y Pues Ya Nos Enteramos Todos Para Eso Es Esto Para Que Todos Estemos Enterados Para Que Todos Pregonemos La Noticia Y Se Desmiente De Una Vez Por Todas Este Tipo De Notas Y Esta Nota Sale Porque Algunos Trabajadores De La Secretaría De Trabajo Empezaron A Retomar Sus Labores De Manera Paulatina Comenta Decenas De Servidores Públicos De La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Comenzarán A Partir Del Próximo Lunes A Retomar Gradualmente Sus Labores De Manera Presencial En Oficinas Pero Sin Utilizar Computadoras Que La Dependencia Arrendaba Para Que Se Desempeñaran Sus Funciones También Esto Hay Que Tener En Claro Anteriormente Y No Se Ustedes Que Piensan Si Este Tipo De Dependencias Pues Tiene Su Presupuesto ¿Por Que Tenían Que Estar Arrendando ¿Por Que No Comprar De Una Vez Por Todas Pues Las Computadoras Que Se Necesiten Y Ya Son De La Dependencia Esto De Estar Pagando Para Poder Tener Ahí Equipo Y Trabajar A Mi Se Me Hace Nada Más Una Botadera De Dinero Eso Es Lo Que El Presidente De La República Quiere Evitar Estar Arrendando Equipo De Cómputo ¿Por Qué? Si Acaso ¿Por Poder O Algún Otro Equipo Que Se Haga Solamente Es Un Cuestionamiento Porque La Verdad Ahí Parece Nada Más Que Querían Hacer Pues Como Lo Hacían Anteriormente Sacar Ahí Sus Moches Es Un Comentario Pero Bueno Pregoneros Cualquier Cosa Cualquier Información Que Tengamos Al Respecto Nosotros Se Los Vamos A Hacer Saber Y Bueno Espero Que La Nosotros El Pregonarla Nos Vemos En Una Siguiente Emisión Hasta Luego